Sigue imaginando, ¿qué más pasaría en esa boda? Pues nada, en esa boda estaría yo entrando con mi padre, que además sería un sueño. ¿Entras con tu padre? Entro con mi padre, estás eso, esperándome, mirándome. ¿Y tu niña dónde la colocamos? Espero que se emocione al verme. Hombre, tiene que llorar, si no, lo echamos y me caso yo. Si no, no me caso. Yo estaré en la primera fila de suplente. Por eso. Si tú ves que él nos emociona, voy yo. Yo estoy pegada con la cebolla, poniéndole la cebolla debajo para que llore. Y mi niña, mi niña llevando los anillos, obviamente, con mis sobrinos, ¿vale? Y con Paco Candela cantándome, porque si no, no me caso, Toñi. Eso lo tengo súper claro. Si me vas a elegir, entre tú y mis ideas, que yo sin ellas. Soy un hombre perdido, ay, amor, me quedo contigo. Si me das a elegir, entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí. Por los siglos, ay, amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado, y te quiero, y te quiero. Soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tu brazo, que soy muy feliz. Me muero por ella, pero no sé cómo decirle que la quiero. Me muero por ella, y hasta del aire que respira, tengo celos. Yo quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que ella pensará. Porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad. ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé!